Un saludo y un beso a la princesa de papi que está viendo nuestro programa. Sí, que está ahí frío, tú sabes. No, tú sabes que la madre se revela. No, el lunes llega. No, y el lunes llega. No, porque el lunes neto no llegó con eso. Que están los reyes. No, no, yo tengo que buscar reyes, reyes, reyes por mi papá. Bueno. Y Renier tiene que buscar reyes. Ay, ese es el hombre que tiene más padrino. Ay, alejado y padrino. No, pero para los míos, si usted quiere dar algo también. Yo hasta el 31 estaba yo dando reyes. El 31 ahora. Lo que yo le digo al hijo de neto, a la fundación. A la fundación. Ay, ay, ay. Señores, ustedes recordarán cuando uno era niño, esa emoción de que llegara el día. Porque para nosotros no importaba, como que 24 y 31, como que uno decía, no era tan importante como adultos. O sea, tú de adulto le damos importancia al 24 y el 31. Pero cuando tú eres niño, tú no le dabas importancia al 24. Tú creías que ya por fin dieran el cañonazo para que llegara el día 6 de enero. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo entendía antes que del 24 al 31 era como durar 8 meses. Y del 31 al día 6, el día de los reyes, era como durar 8 meses más. Yo sentía que había muchos meses, era de 31 y 6. ¿Cómo? De 31 y 6, yo sentía que era un año. Exacto, exacto. Uno era... Mira, muchachos. Duraba una eternidad eso. Eso era... Pero ahora no. Desesperado. Ahora no. No, no, no. Y uno se fue, estaba bien en ese tiempo. Ay, eso era una de mis madrina que siempre me trató de la mejor manera. Yo no conozco a la madrina mía todavía. Yo no sé... Yo nunca he sabido quién es. Así es que cuando la gente me dice, la madrina tuya... Yo no sé quién es. Graciela Palencia, yo tengo el privilegio de que mi madrina sea colombiana. ¿Colombiana? ¿Cómo así con privilegio? Te daba la madrina tuya, Neto. La madrina de antes daba un viejo. Pero espérame, espérame, espérame. ¿Cómo? ¿Y el padrino de dónde es? El padrino es mi tío. Ajá. Bueno, entonces... Pero tiene el privilegio que es colombiana la mujer. Que es colombiana, tú sabes. Y ella es una buena persona y siempre en los reyes no se perdió. Pero me ponía a coger lucha porque tenía que portarme bien. Y que hay 31 en diciembre para que eso... A mí mi madrina nunca me regaló porque mi madrina era una abogada que estaba en su mundo. Que es padre cáncer. Que es padre cáncer. Pero mi padrino, que también era mi tío, me regalaba. Ah, eso era la chalupa. Sí, sí, la chalupa. ¿Cómo de ella? Para que la gente entienda, mi tío Luis, le decimos la chalupa porque una vez en la familia, iba a hacer una cena de traje. O sea, le dijeron a todo el mundo, mire tú, una cena de traje. Todo el mundo tiene que llevar algo de traje. Entonces mi tío entendió qué traje era ponerse una chalupa. O sea, un smokey. Una vestimenta. Una vestimenta. Entonces el tío mío fue con un smokey más grande que él. ¡Ay, Dios santo! Y él consiguió esa chalupa. Entonces de ahí en adelante le pusimos la chalupa. La chalupa que quedó ahí. Mi tío padrino, Luis, que ahora yo no, yo... Ahora tú esperas 100 dólares por el momento. No, no, ahora que no me dan nada. Cuando yo era un muchacho, sí, me regalaba. Esos reyes de los padrinos no fallaban. ¿A ti los padrinos no fuiste agraciado? Óyeme, yo no sé todavía a esta altura de juego quién es mi padrino y quién es mi madrina. Y lo fuerte del caso es que mi madre, tú le das un número telefónico ahora y en dos meses se lo pregunta. Y te lo recuerda como si nada. Sin embargo, eso nunca me ha dado su nombre. Y ella, bueno... ¿Quién es esa gente? Ayer, reyes. Cosas que pasaban en el Día de los Reyes de antes, era el juego que se vendían en los parques. Ustedes saben que antes, aquí en San Francisco de Macorís, los juguetes se reunían toditos el día 5 aproximadamente. Y el 4 y el 5, y allá en el parque Duarte, eso estaba lleno de juguetes. Y una dama iba para allá a ver, a veces uno iba a ver porque ni siquiera compraba. Ah, no, y una tradición que se perdió aquí. Y los chavaquitos los compraban, la gente los compraba a veces de madrugada y de noche. De noche al centro. Eso era el final. No, yo no sé, yo me vivía loco. Ay, ay, de noche al centro al pie no se iba. Miran, pero ya eso... Cuando antes uno iba al centro de noche. Dije, del tiempo de reyes, yo estaba loco, era viviendo tanta vaina, yo ya tanta... Era de todo lo que yo veía que era ella. Ah, ustedes lo llevaban. Sí, a mí me llevaban ese... No, pero no. Los juguetes no, los juguetes me los escondían. Cuando usted iba al centro, me sentía. No, no, a mí nunca me llevaron, nunca me llevaron a mí. ¿Usted iba a DM? De hecho, una... No, 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 no. No, no había. Igual. De esa... Si tú sabes la edad, mira. Ah, por la edad. Ah, no. La edad mía era lejísimo. Pero no, no, no. No había en los medios. Y tú, neto, dejaste galletitas y jugo a los reyes magos y yevitas para los camellos. Sí, sí. Y yo dejaba de que la yevita bajaba de la cama, que ellos venían. Y ahí sí, una vez, yo me puse tan contento que me iba a poner malo con los caballeros de Zodiac. Ahí al medio. Y la madrina mía, la madrina mía, todos los caballeros con su armadura. ¿Todo? Sí, que se quitaba y se ponía. Sí, que siempre se pedían las piezas. Siempre se pedían. Habían uno. Y siempre las piezas que más se pedían eran el caquito. Mira, porque había uno que no se le quitaba la cosa. Entonces, ese día, ella, lo trajo a Estados Unidos entero el juego. Yo vi eso. Había pistolas y había de todo. Yo no vi más nada. Los caballeros de Zodiacos desarmables. Mira, muchachos. Tres días duran. Ay, santísimo. Y esas piezas, que tú las pisabas y te doblías los pies. Era un puyua. Entonces, esas piezas siempre, siempre se pedían. Otra cosa que pasaba era que uno no dormía la noche anterior. O sea, tú, eran las tres de la mañana y tú llamabas a tu papá. ¿Un nave? ¿Qué mereció? Un nave. Una llamada, una llamada. Hola, buenas. Hola, buenas. Dígalo, dígalo. Jorge Luis Sánchez de este lado. ¡Ay, Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¿Cuántos reyes? Jorge Luis tiene que cantar a este compadre Reyes para la fundación de los de Neto. No hay problema. ¿Cuánto? ¿A qué hora es? ¡Ay, ay, ay! A las cuatro de la tarde es el lunes. Ah, por Neto. Yo tengo mi número fuera de cámara para que nos pongamos de acuerdo. Hasta un ping-pong. 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 Yo lo hice, eso. Y con dos o tres bolitas o con mitos. Tú jugabas con otro compañero y compartías. Ahora no. En día de Reyes uno disfrutaba bien. Eso es así. Claro, porque tú jugabas como con tres o cuatro muchachitos de barrio. Sí. Y en la Bahía era siempre la pitolita del mito. Eso era el despertar de todo el mundo en día de Reyes. Pero claro. La pitolita del mito, que lo vendían lejísimo en la cartilla. Entonces, la moraleja está que la felicidad no depende del dinero. Antes nosotros éramos felices. Ahora tú les compras juegos caros a los muchachos. Y no son felices porque juegan solos. El que tiene una tabla juega solo. ¿Tú me entiendes? Es cierto. Es cierto. Muy cierto. Me acuerdo como ahora. Miren, esto pasó. Cuando yo vi que lo de Neto yo traté de ayudar porque cuando yo vivía en el barrio, había un muchacho del barrio que no recibían juguetes en ese momento. Sí. Eso es duro. Y yo, o sea, ahora no. Porque ahora hay un regreso de fundaciones, de políticos y de gente que regalan. Mira lo que hacía la abuela meña. Y hay mucho. La abuela meña. Te voy a contar una historia y me pasó. Y yo me acuerdo con la mañana que me levanté. O sea, cuando te estaba con los juguetes y eso. Estaba en la calle. Y una muchachita que era vecina mía, que eran gente muy pobre. Venía con un pitico. ¿Sabes eso de los turutú? Me gana. Ajá. Y yo le dije a ella que eso se lo regaló una persona del lado. Y yo le dije a ella, y uno siempre decía, ¿y los juguetes? ¿Qué te dicen a ti? Y yo le pregunté a ella que qué le habían dado a ella. Y yo dije, no, mi mamá y mi papá no me compraron juguetes. Y yo, oye, mi inocencia en ese muchacho. En ese momento le dije yo, ah, pues yo no te quiero en ti. Oye lo que le dije yo. Exactísimo. Pero no era porque no lo querían. Era porque eran personas de escasos recursos. No había dinero para poder comprarlo. Y en mi casa, la abuela mía, o sea que la abuela mía siempre, mamá ha sido mano dura. Mamá estaba en toa. Pero habían varios niños que siempre jugaban conmigo, que eran de escasos recursos. Y los juegos míos ya los juntaba todo lo que me daban. Porque venían los tíos míos, la prima mía, todo el mundo. Y mandaban muchos juegos hasta de Estados Unidos. Porque los juegos de Estados Unidos son más buenos que los de aquí. En un sentido que allá no le dan tanta cajeta. Entonces reunían todo eso que era mucho. Entonces mamá, los amiguitos míos los reunían y nos lo entregaba a todos. O sea, no dije, no, estos son tuyos. Dije, no, vamos a jugar todo el mundo. Pero sin sacarlos para afuera los juegos. Eso era en el frente ahí. En la galería nosotros jugábamos. Y era de todo el mundo los juegos. Cosas que ya se han perdido. Porque antes, ¿te acuerdas los camiones de hielo? A los Tonkas. Los Tonkas. Que se subían tres, cuatro muchachitos. Ahí me regalaban un Tonka. Y eso era un Tonka. Es Tonka. Había una bajadita ahí, donde yo vivía, allá en la duerte arriba. Hay una calle de esos conteneres, cuando comenzó a hacer esos conteneres. Y yo me montaba en uno de esos Tonkas y le daba para allá abajo. Como si fuera... Y le pasaban carro por arriba los Tonkas, igualito. Oye, los Tonkas duraban cinco o siete años y estaban igualitos. Llegó el tiempo. Ya estaban un poco más grandes. La pistola de bolita. Ah, bueno, antes de esa, la de agua. La de agua. Sí, la de agua. Pero eso era un juego bonito también. Sí, la de agua era heavy porque la de agua... Agua, comiao. Porque, mire lo que pasa. Ahora se... Ah, no, no, no. Era tan bonito entonces ahí. Era bonito, sí. Era una maldicia. Siempre hay un bellaco. Lo hay. En mi barrio. Pasaba, pasaba que antes de la guerra... Ahora mismo está diciendo que la guerra de bolita. Esa guerra de bolita es peligrosa. Pero antes de la de bolita estaba la de agua. Ah, muy buena. Yo me acuerdo como ahora que eso era un grupo de tigres y de muchachos. Hasta cloro, chavos. De esa pistola grande. Y yo, que a mí me había regalado una. El padrino mío, tío Luis. Y yo tenía... Yo creía que era una grande, ¿sabes? Yo decía, dije, ya, che, qué pistola de agua más grande. Decía yo... Pero llegaron con una olla. Y vienen esos tigres, de allá para acá, bajando la duarte. Y un motorio. Y yo dije que la pistola de agua, dije, che, che. Y vino ese tipo con esa grandota de la cañona. Y me dio la misma cara el agua. Mira, y después llegó una que eran carísimas. Con dos tanques atrás. De esas fueron. ¡Chua! Cuando yo vi eso, yo quiero una de esas. Y valían cuarto. Mira, cuando tú la hacías así, ¿ves? Que tú la cargabas. Sí. Te matabas. Yo no sé si ustedes por la edad tuvieron o no. Pero habían pistolas y qué sé yo. Que uno la hacía así, alaba el gatillo. Y lo que tiraba era como chispa por dentro. Ah, sí, sí, sí. Eso era una... Claro. Sobre todo levantarse temprano. Exacto. Levantarse tempranito para que se viera eso porque estaba oscuro. Eso era una belleza. Eso era sano. Esa era la que tú dices, que eran como marrones. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Y a veces te delías el dedo. Porque a veces, o sea, tú le dabas tanto. Te hacía un callito. Más o menos jugando esa obra con eso. Y eso era... Piú, piú. O sea, me acuerdo yo como esa pistola. Esa pistola... Espero que en Villalona busquen unos videos y eso, de juguetes viejos. Esa pistola, cuando la colocaban, cuando le daban esa pistola a uno, y se iba a la luz. Y que uno jugaba, ¿sabes? En los barrios de noche oscuro. Eso era una cosa del otro mundo. Otra cosa que uno extraña y tiempo de rey era los comerciales, que yo le puse en mi Facebook, del mundo del juguete. Ay, ay, ay. A uno le ha gustado... Yo no sé qué. Esos eran los comerciales más duros que uno veía. Eso es como que uno veía a la luz del mundo del juguete, flaco. Y eso que uno creía que ya... No, lo que pasa es que había más interés ahí. Uno lo veía mejor. Sí, porque entonces uno ponía loco a los papás de uno. Mira, mira, la muñeca. Y siempre... Y hacían como una película. Dicen que, ¿la muñeca que habla? Que día a los semanas. Muchísimas cosas. También, ey, ¿te acuerdas? Y dichoso lo que recibían bicicletas. Ay, no, yo no recibí bicicletas. Yo duré tiempo fuera de pegar el cito. Yo no, dije... Lo que sí me dieron fue pistola de hierro, que lo que decía la pistola de hierro, que cogía un mito. Ay, ay, ay. La mito. Había una, había una que la prohibieron. Que la prohibieron. La prohibieron, yo la recuerdo. La prohibieron, que tenía un cabo rojo, tenía un cabocito rojo. Y era igualito. Pero era igualito un revólver. A un 38. Un 38, igualito a un 38. Y uno tenía que cortar los mitos a mitad. O sea, para poder poner, colocarle, porque el mito, o sea, era muy chiquito. O sea, el mito era muy chiquito. Eso daba miedo. Y la bola, la masa, no cabía el mito en ese momento. Lo que hacía era que se cortaba y entonces uno podía colocar... Yo mismo estoy diciendo todo eso, pero no fue que a mí me lo regalaron. Era que yo veía. Era que yo veía a los demás. Entonces uno... ¿Quién le regaló esa pistola esa, el cabo rojo? Fue... Porque a mí me regalaron una de hierro, pero no tenía el cabo rojo. Si no, era marrón como de los vaqueros o algo así. Entonces a mi primo, al difunto Fabiel, hijo de Fofo, le regalaron una de esas. Que Fabiel era flaquito, entonces en el pantalón le pesaba. Se iba de lado y eso parecía un revólver de verdad. Otra cosa que regalaba mucho el tiempo de rey a la mujer, a las niñas, que era la muñeca que gritaba. Pero miren qué pasa para los milenias. No, milenias somos nosotros. Para los nativos digitales, o sea, los niños y ahora. Ustedes tienen el privilegio de darle un botón y esa muñeca habla, llora y de todo. En ese tiempo había una muñeca que eran como de fibra, tú sabes que eran plásticos, engomados. Y tenían atrás como una piedra, como un pitillo. Entonces ese pitillo de la muñeca tú la tirabas para adelante y para atrás y gritabas. Ah, y sonaba. O sea, y sonaba. Ese era él. Entonces después cuando la muñeca se dañaba, uno que era hombre, se robaba los cositos y los soplaba. Mira muchachos, hay historias que no nos dais programas. Uno lo dice como y los soplaba. Oye qué vaina. Por eso es bueno, porque esos eran momentos puros, sanos, sin ninguna violencia, sin ninguna maldad, qué sé yo. Mucha inocencia y eso es lo mejor. Y de hecho, mira. Los ping pong, la niña. Sí, ping pong. La niña era el aro. Como el aro. Que de hecho el aro también es hasta favorable para el organismo porque hay movimiento. Lo que dice José Laluz, que los juegos de antes hacían que tuviera más ejercicio. Le iba a mencionar, ayer, yo vi ese comentario de José Laluz. José Laluz dijo eso, que los juegos de antes. Y véanlo, señores. Véanlo. Uno hacía más ejercicio. Los niños hacían más ejercicio. Porque eso del aro, las mujeres, todas las chamaquitas del barrio, como dice uno en los barrios, andaban con su aro. O sea, el barrio iba abajo con su aro. Y eso era lo que más regalaban en ese tiempo. Porque no había tantos juguetes como ahora. O sea, había juguetes, pero no tanto. Y a veces, a los que no le daban también... ¿El macorizano qué se acuerda de Juguet y Centro? Juguet y Centro, claro. Juguet y Centro. Juguet y Centro. Era el mundo de juguetes de Macorí. De Macorí. Yo no estaba nacido cuando es... ¿Tú no pasaste por Juguet y Centro? No, no. Lamentablemente, cuando uno pasaba por Juguet y Centro, uno se ponía loco. ¿Era loco? No, claro. Oye, una vez le hice yo un show a la mamá mía, mira, en Juguet y Centro. Ya tú sabes, digo, por unos jugueticos que vendían. Pero era un recuerdo muy, muy, muy bonito. Pero, una llamada. A lo buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Cuéntenos. Felicitaciones a los tres. Gracias, gracias. Bendiciones. Oigan, ¿dónde vean ustedes los famosos yoyos? Y los trompos de madera. Y los trompos de madera, bien. Y la maría palito de la niña que cuando se caía no quedaba un pedacito. Sí, hombre. Él es un lado con la maría palito. A mí me daban la maría palito que se trallaban. Y cuando se partían duraban un mes llorando. Las maría palito tenían un truco. Qué momentos. Las maría palito tenían la patica. O sea, que te la quitabas. Sí. Qué momentos. Salen, buenas tardes. Gracias, amor. Y a veces las maría palito tenían media calva por los lados. Yo no entiendo nunca por qué. Pero oye, hablando de los yoyos. Había unos yoyos que tenían una pila que prendían luces. Ah, sí. Cuando uno le daba. Que vaya bonito eso. Para que uno bajaba esos yoyos. Que esas luces. Uno pagaba los bombillos. Y dije, ah, vuelto loco. Así corriendo. Ay, corriendo pagaba unos bombillos para que no vean los demás. Uno, uno, vuelto loco. Y los trompos también que encendían también. Yo nunca llegué a poner un trompo en la mano. ¿De madera? De madera, no. Ah, yo sí. Yo llegué a poner... No, yo no. Yo trabajé en banistería. Aprendí a tirar. Lo duré yo como cuatro años. De hecho, yo trabajé en banistería varias semanas y era por eso, para que me pagaran con un trompo. Y con eso me pagaron y fui feliz como cosa loca. Que te pagaran con un trompo. Con un trompo me pagaron. A mí me dieron un trompo. Recuerdo que me ganaron un trompo. Pero yo lo duré muchísimo tiempo para poder aprender a bailar. Ahora, era peligroso. Eso sí, cuando lo bailé, pero en el piso. Pero de subir, de que el trompo, de que a mi mano. Ahí eso, gracias. Yo llegué... Eso le pasaba a la otra persona. Ahí lo jugué allá. Y se jugaba, de que la mujer, la muchachita jugaba... Ya uno. Ya uno. ¿Tú jugaste alguna vez con tus hermanas? Recuerda que yo tengo dos hermanas. ¿Tú jugaste alguna vez con tus hermanas? ¿Tú jugaste alguna vez con tus hermanas? Y algunas veces tenía que jugar, claro. ¿Alguna vez? ¿Es como lo dice ella? ¿Alguna vez tenía que jugar? ¿Y Renzo jugó eso? Sí. A mí lo que me daba mucho era... Porque yo era muy loco con los muñequitos. Entonces, a mí me daban muchos, muchos muñecos. Eso era lo que yo más era loco con eso. Muñecos, muñecos, muñecos. Eso era como que lo que... Había unos muñecos que eran de... Una vez me regalaron... El flaco de vaquero. El Woody, Woody. Ajá, y el otro. Ay, 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 eso era lo último. ¿Sabes qué muñecos me regalan a mí? Bueno, me regalan de la buceta, sí. Pero me regalan de Michael Jordan cuando estaba la película. Con Buzz Bordy, Byron, ¿no? O sea, los Looney Tunes. O sea, esos muñecos... ¡Oh! Uno de los muñecos más emblemáticos que... Todo niño de mi generación... No tiene que poner una María Palito, que buco. Una María Palito. Guau, sí. Voy a ver si ya, por favor. Yo le voy a mandar la foto a la Villa Villalobla. Y mira, el día 6, el día 6, años atrás, digo, décadas atrás prácticamente, después que uno medio... Uno jugaba mucho con lo que uno conseguía, con lo que les regalaban, pero también uno jugaba Jumbo en la calle. Una fila ahí, cuatro... Sí, porque el día de rey era para tú gozar. No, pero el Jumbo era el final. El día de rey era como para tú gozar. Hay una muchachita, hay una jovencita que uno antes, en aquellos años, uno veía a la vecina, que, ah, qué bonita la vecina. Yo le decía a los compañeros que estaban allá adelante, déjenla que ella pase aquí al frente mío. Que no se mueva. Santo. Yo estoy haciendo en mi casa, tengo una colección de muñecos, de muñequitos que yo jugaba cuando era niño, y yo estoy coleccionando. No, ahí no me queda ninguno. Eh, yo estoy... Sombrero de su muñequito, ya lo sabe. Pero qué pasa, ustedes saben que yo tengo una niña. Ay, no, ya ha acabado. Ya ha acabado. Entonces, yo estoy buscando un muñeco, y no sé si no lo he podido encontrar, que era de Hulk Hogan. Wow. De Hulk Hogan y el otro. Ustedes se acuerdan. A lo buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. A lo buen día. Cuéntenos, ¿cómo eran sus reyes antes? Sí, a mí siempre me dejaban mis reyes. Y ustedes no les dejaban la funda de soldaditos. Ay, ay, los soldaditos. Wow, sí. Los soldaditos. Un millón traía la fundita. Un millón. Se volvió uno loco poniéndolo. No, porque los soldaditos no se jugaban. Eran en el piso. Y la mamá de uno... Usted se acostaba, y siempre había carrito y cosas, y ponía a los soldaditos. Ahí. Wow, eh. Hasta película. Yo no sé si estoy haciendo. Yo hacía película con los soldados. Bueno, vamos a despedirnos. Había también, aparte de los soldados, había una guaguita de los soldados que era como verde, que tenía como la gomita por los lados, que era como un hierrito, que cruzaba la goma. Una vez me pasó que yo... Mi quejene se adjunta para comprarlo, y cuando yo lo junté, me vi en eso mismo. Señores, vamos el lunes. Nos vemos el lunes. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.